hola muy buenas a todos ya todas qué tal cómo estáis volvemos en un nuevo vídeo de drive club y es que ha salido hoy el parche la actualización de los cambios climáticos ahora puede llover puede llover en las carreras en cualquier contra reloj modo de rape o sea subo este vídeo porque simplemente es espectacular o sea yo nunca al menos en consolas he visto nada parecido en los gráficos que veremos a continuación de la lluvia de los efectos de la lluvia simplemente espectacular aparte de que es muy divertido a mí me encanta este juego los juegos de coches los gráficos el efecto de la lluvia que siempre los juegos pecan de eso de que no se parece demasiado los efectos los charcos la forma de caer de las gotas de agua pues aquí es impresionante vamos a ir a chile a un circuito el primero por ejemplo y vemos vemos como llueve podemos poner que esté despejado más nublado cubierto tormentoso pondremos tormentoso precipitaciones intensas dinámico que cambia un poco seco leves intensas pondremos intensas para ver el espectáculo y ahora iremos ahí vemos los tiempos de la gente que ya ha corrido mira se suma más gente ahí que está jugando porque ha salido hace nada el parche pues vamos a jugar este coche hay muchos como sabéis hay muchos a mí me gustan todos es que quien tuviera todos estos coches en el garaje quien los tuviera blaston martin bueno vamos uso por este que caray vamos a utilizar así colores de serie entramos al coche como veis las gotas ahí que se están marcando es impresionante el parabrisas que también va ahí a fondo ese es la gente decía drive club se ve muy bien se ve muy bien pues que con los efectos de la lluvia te quedas impactado o sea de lo mejor que he visto ahí vemos la lluvia que se te pega en la cámara y vamos además a vemos 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 los charcos iremos poco a poco además no lo he comentado los coches reaccionan diferente a en seco eso es bueno si fueran igual que en seco encima de mojado sería demasiado falso los reflejos de la luz es impresionante es que me encanta además el ruido me voy a callar para que lo escuchéis escucháis al derrapar como se escucha que va encima mojado se lo han currado un montón después de los problemas que tuvieron al principio pues han mejor el juego un tema online ha mejorado un montón con todos los parches modo online es es impresionante vamos a cambiar de cámara para contemplar mejor aquí vemos cómo se pega al asfalto vemos los reflejos va impresionante es que estoy estoy flipando yo ahora mismo cuidado aquí que derrapa un montón vemos es que es tan real ellos siempre lo digo lo que están haciendo con estos primeros juegos cuando lleguemos a final de generación es que lo vamos a flipar lo vamos a flipar cambiamos de cámara ahora vemos el capó como como van las gotas ahí cayendo encima el capó es muy muy real cuidado que no salimos intentaremos ir poco a poco al principio y luego si vamos a fondo es que se pierde el control rápidamente derrapando es que me encanta derrapar ahí 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 quemando quemando neumático aunque esté mojado claro que sí claro que sí vamos ahora cambiaremos de cámara poner aquí dentro vemos otra de las cosas que me está gustando es depende de cómo gire giremos el agua de de aquí en el cristal delantero se va moviendo eso a detallazo detallazo se nota que lo quieren hacer muy muy real estos pequeños detalles ahora vamos a meter la cámara dentro se me hace un poco raro que conducir los coches aquí con el volante en la derecha pero bueno contra volante ahí o es el detalle que os decía del agua mirad mirad cómo giramos como el agua se va viendo para una banda es es muy 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 logrado y ahora aunque me fijo la las gotas de la ventanilla también como como van como van tirando hacia atrás es un juegazo juegazo vamos vamos a fondo ahora vamos a fondo venga a tocar hierro claro que sí vámonos vámonos bien 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 que no nos moleste la lluvia que no nos moleste la lluvia venamos justo a tiempo bien cuidado que se nos va como he visto un relámpago allí hombre lo ha parecido madre mía y encima conduciendo aquí al límite vamos ahora sacaremos el agua el agua como se mueve el agua ahora sacaremos la cámara iremos cámara normal madre mía madre mía que se nos va se nos va el coche se nos va chispazo chispazo vamos sí que divertido es conducir encima el agua que divertido es sea mucho mucho más divertido que en seco va estoy pasando como un niño pequeño me lo estoy pasando como un niño pequeño vale llegamos a meta cubleando con el coche madre mía muy muy divertido va impresionante como habéis visto no sé si he puesto el vídeo en 1080p no no suelo grabar los juegos porque ocupan mucho y tarda mucho en subir pero este juego se lo merece se merece contemplar los detalles los detalles los detalles que se han currado impresionante juego juego que le puedes sacar mucho provecho además con los desafíos que han sacado ahora un juego que que tienes para rato el que quieras el que quieras y de largo ojalá hubiera salido así desde un principio pero bueno nunca es tarde así que bueno menos espero que este vídeo se haya servido para ver el nivel que tiene el juego los reflejos el agua esos pequeños detalles que a mí al menos tanto me gustan espero como digo que os haya gustado que le deis like al vídeo y si queréis contarme un poquito más nos vemos por aquí en el canal que tengáis un buen día adiós 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 adiós